Seis aproximadamente en la avenida Ayacucho y Mayor Rocha. Se produce un hecho de tránsito, un choque entre dos vehículos de transporte público. Fruto de ello tenemos siete personas policontuzas que fueron trasladadas inmediatamente al centro médico más próximo. El caso es atendido por la división de accidentes de tránsito Cochabamba y se ha puesto en conocimiento de la misma manera el caso a conocimiento de la autoridad profesional competente. ¿Han fallecido este accidente? No, en el segundo se registran siete personas heridas policontuzas.